Hola, hola a todos, ¿cómo se encuentran hoy? Espero se encuentren todos muy bien. Mi nombre es Rosemary, bienvenidos por si es tu primera vez al canal. Hoy estaremos haciendo un video de más DIYs o cómo hacerlo tú sola. Anyways, solo, solo a solo. Me regalaron unas tablitas y quería hacer como unas repisas, convertirlas o hacerlas algo un poquito más bonitas. También quería hacer unos cojines para mi sofá, ya que quiero un poco de color en la sala, entonces decidí hacer estos cojines amarillos. No son los cojines que estoy haciendo, estoy haciendo fundas para los cojines, porque estoy usando los cojines que ya tengo, pero estoy haciendo estas fundas para esos, para darle un poco de estilo, un poco de color, para que se vea la sala un poco más viva. Anyways, estoy haciendo eso y también tengo un espacio aquí blanco, entonces quería poner algo ahí porque se veía demasiado... No me gustaba. Entonces vi unas cosas, unas repisas bien chulas en Pinterest y quise intentar hacerlas usando esos palitos de paleta que los encontré en la tienda del dólar. Y pues sí, los pinté un poco y creo que quedaron lindísimos. Estaré enseñando cómo yo hice eso y las otras cosas y espero que te guste el video y si te gusta el video no olvides de dar una manita arriba y de suscribirte al canal que ya estamos demasiado, demasiado, demasiado cerca de llegar a mil y o sea, estoy demasiado emocionada. Así que por favor ayudenme suscribiéndose al canal, compartiendo los videos y también les dejo aquí mis redes sociales por si quieren hacer cualquier pregunta o lo que sea. Y bueno, ya pasemos al video. Empecé por tomarle una foto al espacio donde quería que fueran las repisas para visualizar cómo es que se verían en este lugar y el estilo y la forma y todito eso. Como voy a usar estas repisas para poner unas plantitas, quería que las repisas estuvieran aniveladas. Así que imprimí esta forma de Google para poder asegurarme que durante todo el tiempo que esté pegando estos palitos estén anivelados. Estoy pegando estos cinco palitos de esta forma para poder poner los otros encima de estos palitos. Y los estoy pegando con una cinta para que no se muevan mientras estoy pegando al resto. Ahora pongo un poco de silicona caliente en cada punta de los palitos. Y como quiero que esta repisa sea un poco grande, no voy a poner ningún palito en este espacio de en medio. Así está quedando la repisa, pero como la quiero para unas plantitas, entonces voy a agregarle un poquito más de palos que se haga un poco más ancha. Le voy a pintar esta cinta o tirro, como tú le llames, y regreso para pintarlas. Y así de anchas terminé haciendo la repisa. Y ahora voy a pintarlas con este tinte para madera. Cogí estos dos tintes, pero terminé usando el Golden Oak porque es un poco más claro y no quería un tinte tan oscuro para la habitación. Empecé aplicando el tinte con una toallita de papel, pero luego usé un pedazo de tela porque ya era más fácil aplicarlo. Y ahora voy a pintar esta cinta. Y así quedaron las repisas, estoy encantada con ellas, estoy muy feliz con el resultado, quedaron hermosas. Me encanta como se ve en este espacio, va con todo lo que tengo en la habitación y son perfectas para mis plantas. Y obviamente tenía que enseñarles mis plantas porque es que las adoro, están hermosísimas, hasta ya me está echando unas florecitas por ahí. Al rato les hago un video de todas las plantas que tengo, pues porque... pues ¿por qué no? Ahora con el segundo tutorial, estas son las tablitas que les dije que me regalaron. Entonces vamos a crear unas repisas otra vez para más plantas. Le hice estos hoyitos para poder colgarlas. Y como quería pintarlas de diferentes colores, puse este tirro aquí para poder pintar una parte que sea dorada y la otra parte dejarla negra. Y estoy usando esta pintura dorada en aerosol. Esta es una de mis preferidas, así que si estás buscando una pintura dorada en aerosol, te recomiendo que uses esta. Y para poder colgar las repisas estoy usando este lazo de yute. Corté los dos a 40 pulgadas y estoy usando este aro para poder colgarlas al clavito. Aunque no es necesario, pero yo quería agregárselo. Y ya al quitar el tirro así quedó nuestra repisa. Estoy amarrando el lazo de punta a punta y ya listo. ¡Gracias! 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 Ahora para los cojines. Bueno, las fundas para los cojines. Es demasiado, demasiado fácil. Yo hice esta funda, pero no hice un video en eso. Así que si quieren un video de cómo hacer fundas para cojines, pues déjenmelo saber en los comentarios para hacerle uno pronto. Empecé dibujando unos triángulos con un lápiz para después pintarlos con esta pintura de tela. He usado esta pintura para hacer otros tutoriales aquí en el canal, así que se los dejo aquí arriba para que lo vayan a ver. Como les mencioné, este DIY es demasiado fácil. Simplemente estoy pintando los triángulos que dibujé con el lápiz. Y haré esto hasta cubrir el cojín completamente. Y al terminar, sentía que le faltaba algo. Así que hice estas líneas negras y cuando las hice, pensé que había arruinado la funda, el cojín, pero al final me salió gustando como quedó y este es el resultado. También hice esta, pero no hice un video. Si quieren ver un video de cómo hice estas, déjenmelo saber para hacerlo en la próxima. Y eso fue todo, gente. Muchísimas gracias por el apoyo. Muchísimas gracias por ver el video completo. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!